Porque la información llega a cada rincón de mí. Llegó el momento de sintonizar a la radio comunitaria con más conocimientos y nuevas experiencias. El lunes festivo 2 de noviembre estaremos conectados con Radio Fest BITV, el primer encuentro nacional de emisoras comunitarias del país. Un espacio único para que nos encontremos los productores, locutores y audiencias para fortalecer a los medios de comunicación que conectan con todos los colombianos. Invito a todos los integrantes de las emisoras comunitarias de Colombia a que se inscriban a través de nuestro link de invitación que estaremos enviando a sus correos electrónicos. Los espero en Radio Fest 2020 para que juntos sigamos construyendo país. Sintoniza Radio Fest